Los bordados son un reflejo del arte, la creatividad y las raíces de nuestro México, y en el estado de Hidalgo existen bordados que dejan encantado al mundo. Estos son los tres bordados más increíbles del estado de Hidalgo que tienes que conocer. Número 3. Bordado de Jaltucán. Ubicado en la región huasteca, Jaltucán es un pequeño municipio de abundante naturaleza. Goza de una deliciosa gastronomía, numerosas artesanías y su mayor tesoro cultural que los distingue es un bordado exclusivo de este municipio que se caracteriza por llevar maravillosos diseños de flores de diferentes tipos, tamaños y una combinación de colores alegres. La técnica de este bordado se ha transmitido durante generaciones y forma parte de uno de los trabajos artesanales más importantes en toda la región huasteca hidalguense. Se plasma en guayaberas, blusas, playeras, accesorios, hasta hermosos vestidos de novia. El bordado de Jaltucán es elaborado en su mayoría por mujeres y para darle vida a estos maravillosos diseños, una artesana requiere de al menos 7 días para bordar una sola prenda. ¡Gracias! ¡Gracias! Me siento feliz haciendo mis bonitos bordados. Me siento feliz haciendo mis bonitos bordados. ¡Muy bonito! ¿No crees? Número 2. Bordado Flor y Canto. El ícono más representativo del Valle del Mezquital que simboliza el legado de la cultura ñañú. Flor y Canto es un bordado en el que se refleja la naturaleza viva del valle, como es su flora y fauna y lo que es la cosmovisión de las y los artesanos. Como dato interesante, cabe resaltar que existe una gran dificultad de elaborar este bordado, que a diferencia de otras técnicas, flor y canto requiere del uso de matemáticas y una enorme precisión, ya que cada punto se tiene que contar, y hasta el más mínimo error puede afectar la simetría del bordado. En el municipio de Cardonal, las artesanas trabajan durante muchos años lo que se conoce como muestrarios, que son mantas de grandes dimensiones donde plasman los diferentes estilos de flor y canto, que dan como resultado hermosas obras de arte. A partir del mes de julio del año 2023, flor y canto fue declarado como patrimonio cultural inmaterial del ejército, en el estado de Hidalgo. Número 1. Tenango, el bordado más famoso de Hidalgo que le ha dado la vuelta al mundo. Bienvenidos a la Sierra Otomí Tepegua, municipio de Tenango de Doria, el lugar donde nació una de las técnicas de bordado más famosas de México. La historia del tenango es bastante interesante, nace debido a la difícil situación económica que existió hace muchos años en la comunidad de San Nicolás, donde una mujer con gran visión de nombre Josefina José Tavera decidió utilizar un trozo de manta junto con sus hilos de colores que tenía a la mano y comenzó a bordar sobre la manta dibujos inspirados en la vida silvestre de la zona, como son los venados, conejos, aves y otras especies de animales. Las personas que compraron esa manta bordada, al ver lo asombroso y creativo que fue el diseño, corrieron la voz y fue como se creó y se popularizó rápidamente el tenango en todo Hidalgo y la República Mexicana. Actualmente el tenango forma parte del patrimonio cultural de México e incluso algunas marcas de talla mundial han intentado plagiar sus diseños. Este bordado también ha logrado romper récords mundiales. En el año 2019 se llevó a cabo la entrega del Certificado Oficial de Récords Guinness por el tenango más grande del mundo, donde más de 1.270 artesanas y artesanos participaron para crear una obra de casi 104 metros cuadrados. Un logro más para nuestro querido Hidalgo y para nuestro México. Hidalgo y para nuestro querido Hidalgo y para nuestro querido Hidalgo. Hidalgo y para nuestro querido Hidalgo. ¿Y tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios cuál de estos tres bordados hidalguenses es tu favorito No olvides dar like y compartir Yo soy Alejandro Bernis y esto es Mexicanos de Oro No olvides suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal